En redes sociales circula una fotografía que más que hermosa es un poema visual que nos hace sentir orgullosos de la cultura mexicana, sus tradiciones y su música. La escena captada de un mariachi caminando en una tormenta de nieve se ha convertido en viral, la cual ha sido compartida millones de veces en México, en Latinoamérica y el mundo. Pero ¿cuál es la historia de esta fotografía? ¿Por qué no me acompañas a descubrirlo? Mi nombre es Adrián y ese es tu canal, Internauta MX. Internautas en México, en Latinoamérica y el mundo han compartido y comentado en redes sociales millones de veces esta imagen. Una fotografía muy representativa para los mexicanos que nos hace sentir orgullosos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y nuestra música. En plena nevada, fría e invernal, surge como un fuego acogedor que te calienta la vista y el alma. Un hombre vestido de charro con traje entre colores blanco y rojo, sombrero ancho de alas grandes, caminando entre la nieve blanca que hace resaltar aún más su galante traje que porta con orgullo y gallardía. Sujetando un estuche donde lleva su instrumento que alegrará y enfiestará a los corazones de las personas. A un lado, un reloj que se conjuga en la imagen del fotógrafo que captó la imagen, que llena de orgullo a los mexicanos. Pero ¿cuál es la historia de la fotografía? ¿Y quién es aquel mariachi que hoy en día es muy famoso y popular en redes sociales? Ese es lo que encontramos navegando en la red. El autor de la fotografía es Cameron Fraser, fotógrafo profesional quien al capturar la inédita imagen del músico, la subió a su cuenta de Instagram, donde se viralizó enseguida. La fotografía es acompañada por un texto que dice Frío, lluvia e incluso nieve, el mariachi prevalece. Cameron comentó lo siguiente para el portal Verne de París. Me tomó desprevenido porque no es algo que se vea todos los días, especialmente en la nieve. ¿Pero quién es aquel popular y famoso mariachi? Su nombre es Alex Alegría, de 43 años de edad, originario de Tuxtepec, Oaxaca. Alex se mudó a Vancouver para trabajar en una fábrica de aluminio. ¿Pero cómo fue que terminó siendo mariachi? Sí, una tarde de invierno del 2000, el mexicano se sintió nostálgico por estar lejos de su tierra, por lo que decidió tomar el traje de charro que le dio su tío antes de partir. Alex comentó lo siguiente. Me puse a cantar en Robson Street, vestido de mariachi con mi guitarra, por pura nostalgia, y eso me hizo sentir mejor. Alex recuerda que desde entonces empezó a ir todos los días de 6 a 11 de la noche, y la gente le empezó a dar dinero y a reconocerlo, es lo que relató al portal. En ese momento Alex no cantaba canciones de mariachi, sino algunas melodías tradicionales mexicanas. Poco después se le unieron un violinista y un trompetista, ambos canadienses, quienes acompañaban al mexicano ataviado con su traje de luces. Un día un colombiano les propuso tocar en un proyecto, y a lo cual ellos mandaron hacer sombreros y chamarras de luces, lo que conocemos como un traje de mariachi. Así empezó la agrupación Los Dorados. Corría el año del 2003, y su debut como grupo de música mexicana fue en el aniversario de la Batalla de Puebla, el 5 de mayo. Luego de ensayar un par de ocasiones, no tenían partituras, y todo lo hicieron de oído, es lo que cuenta Alegría. Hoy en día Alex Alegría, el mariachi famoso, es el que dirige la agrupación, que es formado por 12 personas de varias nacionalidades, entre ellas, un chino, un taiwanés, un polaco, un italiano y un ucraniano, entre otros. Hola amigos, soy Alex Alegría, estamos saludando a los directives de Vancouver, Canadá, y quiero presentarles al mariachi Los Dorados, orgullosamente canadienses, verdaderamente mexicanos. Mi nombre es Paul Chan, y he jugado el violón. Tatcha Gerns, violón. Matthew Logan, violón. Roberto Florencio, guitarro. Ricardo Ochoa, vihuela. Diego Ochoa, y he jugado el guitarrón. Alex Alegría. Jeremy Vince, y he jugado el trompet. Mark D'Angelo, trompet. Mark D'Angelo, bienvenido. Mark D'Angelo, predشر de la explorenidad. Mark D'Angelo, pidoalinize. Mark D'Angelo, riepsy bowling, adalaho, pidoalinize. Mark D'Angelo, riepsy,alalón. Mark D'Angelo, rieciplinar a 힘 28. Mark D'Angelo, riepsy, TED- exacto, climb Netur, miro, rieuzzy Guarda, y he jugado el arbesto. Espero les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle manita arriba Y compartirlo en sus redes sociales Mi nombre es Adrián Y este es tu canal, Internauta MX Nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!